¿Qué es el evento de Tacuarembó? Con una delegación muy importante en Tacuarembó, que integran varios equipos, el equipo Runers Tacuarembó, el equipo de Calisteña, el equipo de Salud y otros corredores que también están integrados a otros equipos y que van a estar participando. Y bueno, es una delegación muy importante para representar a Tacuarembó en esta instancia, en la cual también aprendemos un montón de lo que es la actividad. Así que también comentarles con Leo, que también estuvieron preparando y trabajando para participar de este evento. Bueno, buenos días a todos. Para nosotros es una experiencia bastante nueva, porque el equipo Tacuarembó en sí se formó ahora, porque éramos un grupo de Calisteña, más unos compañeros, familiares, amigos que se fueron sumando. Y le pusimos Tacuarembó para unificar un poco. Y bueno, para nosotros también, en lo personal, es una experiencia la segunda vez que voy. Somos relativamente muy nuevos en esto. Y bueno, lo importante de esto es lo que nos unió en este caso a los dos grupos, vamos a decir, para viajar juntos, para estar presentes representando a Tacuarembó y andar ahí, medio juntos, no muy separados, como se estilaba un poco a veces. Pero bueno, lo bueno de esto es unificar las cosas y estar representando a Tacuarembó. Sí, creo que es importante lo que dice Leo, es esta oportunidad de crecer el deporte, el running como actividad. La ciudad de Tacuarembó está creciendo mucho, hay muchos grupos, hay varios centros que están agrupando corredores. Y también leo destacar que muchos, o sea, varios integrantes de esta delegación van a estar haciendo la carrera de 42 kilómetros por primera vez, que es la maratón. Es una distancia muy importante, estamos hablando de prácticamente arriba de las 4 horas de estar corriendo. Y para eso implica toda una preparación previa, así que bueno, destacar eso, destacar el aporte de los profesionales, por ejemplo, Jessica Maciel también, la profe que también está preparando a algunos integrantes que van a estar participando. Y bueno, viviendo esta fiesta realmente del running. Por otro lado, a nivel del equipo de salud, para hacer posible esta participación, agradecer también la participación de la Intendencia Departamental de Tacuarembó a través de la Dirección de Deportes, de la Junta Departamental que han posibilitado hacer frente a lo que son los gastos justamente de esta actividad. Y particularmente en el equipo de salud realizamos una rifa que corrió el 31 de agosto y queremos dar a conocer los ganadores. En la rifa 1 hicimos dos rifas, la primera rifa que tenía dos premios, el ganador con un premio de una televisión Smart de 24 pulgadas fue Mirta Cabrera, con el número 253. Y el segundo premio fue Carlos Techera, con una aspiradora, con el número 403. Y la rifa número 2, también con el número 253. La ganadora de la hidrolavadora fue Rosana Ibarra. Así que a todos ellos, muchísimas gracias por colaborar. La rifa, por un lado, permitió colaborar con la familia de Suarce Sousa Duarte, que están con Agustín, con un tratamiento de leucemia. Bueno, con Agustín estuvimos colaborando con 20.000 pesos. Y parte también de lo recaudado en esta rifa se está volcando lo que son los gastos de la participación del equipo en la Maratón de Punta del Este. Así que bueno, sería eso. Y un último detalle, también aprovechamos la instancia para disculparnos con aquellas personas que todavía no les llegó el kit de la carrera de la Corre Salud. Estamos un poquito demorados, se nos ha demorado un poquito la entrega. Quedan unos 10 kits para entregar. Y bueno, el proveedor se nos ha demorado un poquito, pero próximamente ya lo vamos a entregar. Así que aprovechamos esta instancia para decirle a la gente que le está faltando y que lo vamos a hacer llegar a la brevedad. ¡Gracias!